a Maduro Cigar, es un lounge de cigarro, donde usted la pasa muy bien con amigos, amigos y compañeros de trabajo, después de trabajo usted va a donde Maduro Cigar, se fuma un cigarro y se olvida del mundo, miren ahí, Maduro Cigar es Maduro Cigar, así es que se pronuncia, Maduro Cigar, después de tocarlo yo, yo voy para Maduro Cigar, está ubicado en el 1969 de Sondon Boulevard, aquí en el área del Bronx, New York, así que usted puede ir y visitar Maduro Cigar, también puede pedirles, entrar a las páginas que ellos tienen, cigarsinternacional.com, cigarsinternacional.com, dale para allá, Maduro Cigar, bienvenido a lo que es la familia de Tócalo Yo, ahora sí, me voy con música, Tócalo Yo, ayúdalo ahí. Ah, ok, muy bien, no, tú sabes que todo pasa, pasa de estar en la película.